Así es, tiempo de deportes en Noticiero Telemundo Atlanta. Este domingo, Landon Donovan, quizás hasta ahora el mejor jugador de fútbol, soccer que ha tenido los Estados Unidos, dijo adiós al balompié y de qué forma, coronando al campeón de la MLS, el Galaxy de Los Ángeles, que vence al Revolution de Nueva Inglaterra. También tenemos información de la Liga MX y cómo les fue a los Hawks de Atlanta. Los Ángeles estuvo de fiesta por la final de la Copa MLS entre Galaxy y el New England Revolution. Desde muy temprano, cientos de aficionados llegaron al Staff Hub Center para despedir al jugador más grande que ha dado este país. Sin importar las nacionalidades, chicos y grandes llegaron para agradecer a Landon Donovan el aporte que le dio al fútbol. Aquí es pura fiesta y celebración. Luego de haber conquistado su quinto título, Los Ángeles ganó y venció en tiempo extra, dos goles a uno a New England Revolución. Es un día perfecto porque ellos saben lo que pasó en los últimos 16 años para mí y todos están bien contentos en momento. El ganador de esta final fue sin lugar a dudas la afición, pues se llevan el recuerdo de haber despedido al máximo estandarte de los Estados Unidos. Reportando desde Carson, Javier Renovato, Telemundo. En el Museo de Historia de Canadá, en la ciudad de Ottawa, se llevó a cabo el sorteo de la séptima edición de la Copa del Mundo femenina de la FIFA de Canadá 2015 que tendremos el próximo verano en la pantalla de Telemundo. En una impecable ceremonia de una hora de duración, no solamente con la canción oficial y la mascota de este mundial, John Falk, el secretario general de la FIFA, fue el encargado de brindar justamente de los cuatro potes de cada uno de la distribución y la cabeza de serie, los seis grupos que por primera vez jugarán con 24 selecciones en esta Copa del Mundo. A priori podríamos comentar que acaso el grupo de la muerte justamente en donde está la selección de Estados Unidos, que tendrá que debutar frente a las Matildas, la selección de Australia y que también tiene a la selección de Suecia en el mismo emparejamiento. Dos selecciones debutantes, una de ellas es la selección de Costa Rica frente a España, justamente van a protagonizar el primero de los partidos de su grupo, pero ahí está como cabeza de serie una de las favoritas de siempre, aun cuando no ha sido campeona del mundo la selección de Brasil. Ecuador, debutante en esta Copa del Mundo femenina, está en el grupo del vigente campeón Japón, y qué decir, de colombianas y mexicanas que se conocen y mucho de varios partidos amistosos y oficiales que están también en el grupo con las selecciones de Francia e Inglaterra. Así las cosas serán 52 partidos en seis ciudades distintas que comenzaremos a vivir a partir del próximo verano, del 6 de junio al 5 de julio, en la pantalla de Telemundo y Mundos, la Copa Mundial de la FIFA femenina Canadá 2015. Y tras lograr el boleto a la final de la apertura 2014, las Águilas de la América y los Tigres de la Universidad de Nuevo León buscarán obtener el título que dejaron vacante los Esmeraldas de León, cuando este jueves y domingo midan fuerzas. La Liga MX es oficial de los horarios este mediodía, y el primer cotejo se llevará a cabo este jueves 11 de diciembre por la noche en el Estadio Universitario de Monterrey. La vuelta se llevará sobre el engramado del Estadio Aztec el domingo por la tarde. Las Águilas se lograron colocar en la sala de la final, venciendo en cuartos a Pumas con el criterio de la tabla general y en semifinales vencieron por goleada 3 a 0 a Monterrey. En tanto, los Tigres están en la instancia de la pelea por el título sin ganar uno solo de sus encuentros. Y en información de la NBA, los Hawks de Atlanta ligaron su sexto triunfo seguido al vencer este domingo 96 por 84 a los Nuggets de Denver en partidos realizados en el Phillips Arena. Paul Mishab anotó 23 puntos, mientras que Kai Korver agregó 15 a la cuenta del equipo local. Denver comenzó la temporada con un triunfo sobre Detroit antes de perder siete de los siguientes ocho partidos. El dominicano Al Horford y Demarie Carroll tuvieron 11 puntos y se combinaron con 17 rebotes por Atlanta. Horford terminó con 11 unidades y ocho rebotes en 33 minutos. Este segmento es traído a ti por el abogado de accidentes, Neil Flett. Y bueno, hasta aquí con los deportes, no nos queremos ir sin antes invitar a nuestra audiencia a que si tienen alguna duda, alguna pregunta en torno al tema migratorio, háganlo a través del hashtag Atlanta Pregunta en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Todo lo que nos digan será respondido por un panel de expertos que ya estamos preparando una serie de programas especiales que llevaremos antes de que termine, bueno no, quizá en los primeros días de este dos mil quince, que ya está a la puerta de la esquina a través de Noticiero Telemundo Atlántico. Con eso ya nos vamos, Paula. Así es, los esperamos mañana para una nueva emisión de su Noticiero Telemundo Atlanta. Gracias, buenas noches.